hola amiguitos y netecitos como estan? hola como ven? bueno yo se que ustedes se preguntan porque ella esta asi, es que se volvio loca y se puso a pintar sin razon, bueno vamos a platicar un rato, vamos a hacer unas preguntillas pero despues les vamos a explicar porque estoy asi, bueno un poquito mas adelante vamos a platicar eso que dijo ella porque esta asi y porque estas asi? pues ahorita vamos a platicar un poquito que ha sido unas preguntas, unas preguntas capciosas, de risa, no es cierto? como preguntas asi como de risa como dijo ella, bueno a ver, arrancate, arrancate, ahi te va, ahi te va, ok pregunta numero uno, que que es lo mas raro que has visto en casa de alguien? no, que es lo mas raro? como que ella es en la casa lo mas raro que hayas visto, tengo un callo, pues que todos esten calladitos, que no hablen y que lo pone a uno a pensar que pasaria, que pasara porque estan asi o porque son asi y te pone a pensar muchas cosas, eso? eso? ok, pero las preguntas, las respondo yo tambien una mas tu? si, no, pues luego responde tu que pensarias? ok, solo ahora lo que he visto yo es cuando entré a la casa de alguien, que los sillones estaban llenos de un pelo negro, pero un pelo negro asi no era de humano, pero yo nunca he visto tanto pelo negro en los sillones, se me hizo raro, dije que eso no era parte del sillón, pero bueno, bueno, hablando de eso me acordé de algo, un dia cuando ella iba a la high school, o la que se, la secundaria no? bueno la secundaria, la prepa, este llego con su amiga, ella siempre la invitaba a la casa, pero un dia, la mamá de su amiga, me fue a visitar, nos fue a visitar, y se sentó en un sillón que tenia ya viejito, es mas, estaba tan viejito, que el sillón pobre casi yo ni lo limpiaba, ya daba pena, bueno no es pretexto, pero yo no lo limpiaba, entonces la señora se sento en el sillón, y estabamos platicando, y yo veia que ella metia sus manos en las, entre medio de los sillones, metia su mano, y la metia, y yo veia que la recorria hacia adelante, y la recorria hacia adelante, y yo las, yo seguia platicando, osea, platica y platica con ella, y de repente ella sacaba su mano, sacaba su mano con un puñito de basurita, como tia Rita, como tia Rita, si, y la veia, y la tiraba hacia en el piso, y yo la veia, y ella, pero ella no, no decia nada, ella, ella seguia platicando como si nada, y con sus manos las metia otra vez, y le estaba hacia atrás, empezaba a hacerlo hacia adelante, hacia adelante, y yo me daba cuenta, pero tenia mucha pena, pero es que tambien en ese tiempo que fuéramos varios viviendo en esa casa, y habia niños tambien, entonces, era un desastre total y la señora continuaba platicando, y seguia metiendo su mano, y sacaba, y sacaba basurita y esa fue una vergüenza que tuve yo, y, y este, y dije no, no tengo que limpiarle sus sillones y ella me dedique a limpiar sillones, a quitarle todo lo que habia en medio donde se junta los, el asiento pero esa fue una de las vergüenzas que pase con una mamá de su amiga de ella, pero la señora nunca dijo nada, ni hizo un mal gesto, ni nada, solamente sacaba la tirrita y la veia, y la dejaba caer a un ladito, volia a meter la mano, y seguia buscando, pero no paraba de hablar, hablaba y hablaba y hablaba de otras cosas, pero jamas de lo que encontraba en el sillón, esa fue una anécdota ok, otra pregunta, dices, cual es este, cual es el apodo mas raro que te han puesto el apodo? te han puesto apodos a ti? cuando estaba chica mis hermanos, mis hermanos me decían cuando, mi mamá me dijo que, que me iban a ponerse el nombre Mariana Mariana, Mariana, si, y entonces ella nos platico después cuando ya crecí un poco y mis hermanos cuando me querían hacer enojar me decían Mariana, Mariana, y a mi me daba mucho corredir, los corredeaba con piedras siempre, siempre pasaba eso, cada que me decían enojar, me querían hacer enojar, me decían así Mariana a mi, y a ti, a mi, en la escuela me decían, pero nada mas las amigas, no todos, me decían Chuleta porque soy Julieta, me decían Chuleta, me decían Chule, porque Chuleta y mi papá me decía, siempre me dijo Juliana Banana, si me acuerdo de esos dos Juliana Banana, Chuleta y luego otra cosa tambien que pasaba con ella, que cuando íbamos, bueno estamos haciendo una revoltura yo ya no se el orden, ok, cada que íbamos a México, íbamos como a Chapultepec y ya ven que ahí, hay muchos este, muchos puestos así verdad, seguiditos y vendían muchas cosillas y ella tendría como unos, como unos cuatro años, o tres o cuatro años y se adelantaba a los puestos y les empezaba a preguntar a las vendedoras oiga señora, esto que esta aquí, lo vende o lo regala claro y siempre preguntaba, lo vende o lo regala y luego veía el precio y cuando le decían el precio me volteaba a ver y me decía esta caro o esta barato y luego yo le decía, no esta barato, según la cara que yo, que ella me veía que hacía si yo le hacía buena cara, me decía que si quería, y si yo, como que no me veía muy convencida le decía, no, no quiero y yo le decía, ándale, te lo voy a comprar, no, no quiero, esta caro siempre, siempre, siempre me decía eso y luego un día veríamos bien, porque ella, ella sabe, ella sabe danza, danza regional de México ella sabe, a ver si un día la hacemos bailar la lleva, la traía yo del baile, de que iba a ensayar, en casa de la cultura, en México y cuando íbamos de regreso, a veces pasábamos por una farmacia que quedaba cerca de la casa y la señora estaba ahí con una muchacha que era su nieta y la veía que, pues en la Lourdes sí, que íbamos a ensayar la llevaba a ensayar y luego decía, ay mija, entonces ya sabes bailar decía ella así, decía a ver, ensayamos unos pasitos y ella le enseñaba y se agarraba la falta, pero no llevaba falta nada más hacía como que tenía falta y alzaba las manos hacia arriba y bailaba y así luego le decía ella a la señora, a la viejita, le decía a su abuelita a la muchacha no señora, esa pluma que está ahí colgando sí, me acuerdo de esa pluma sí, la vende o la regala y dice la señora y la señora le dijo, ay mija dice, nada más por tu inocencia te la voy a regalar y ella se la regalaba y ella se la colgaba acá era de varios colores que regalabas regalabas ese era de varios colores era medio chistoreta o inocente inocente ahí te va otra pregunta que haría si te encontraras con un doble de ti mismo en la calle con un doble como es que haría si vas por la calle y te encuentras alguien identica a ti así que digas que ahogo no sé, le diría que ahogole tú, que onda quien eres o que una foto, una foto ¿por qué? ¿por qué te andas disfrazando de mí? yo me lo haría amiga le diría, viste, ponte mucha ropa para ver como me veo no, yo, yo, yo también pero, pero le platicaría con él y le diría ¿de dónde vienes? ¿quién es? pues sí, para asegurarte de quién es de dónde es porque se dice que nosotros todos nosotros tenemos un doble en algún lugar del mundo pudiera ser que fuera mi doble es lo que dicen que todos tenemos una o que así fuiste hermana gemela y ni siquiera sabía o alguna doble malpinta ¿una qué? alguna doble malpintada no, no, no andale ok dice que no te quiero poner ¿qué harías si estás en la mano en público? ¿no tienes papel? eso sí está más eso sí está más difícil ¿qué harías? yo a mí me ha pasado pero yo he recurrido a los cubre asientos que están atrás los cubre asientos con eso pues sí pero si no hay pues si no hay pues como dicen en México o sea, quítate el calcetín no, pues lo que, lo que lo que yo haría era que ya ven que en los baños abajo está abierto para el siguiente baño y el siguiente baño no sé en algunos pero casi todos están así metería la mano pasaría la mano por abajo y les diría hey oiga pásame papel porque no tengo con mucha pena que te va pero si no hay nadie le pides a la del otro lado te cruzas por abajo le pides a la del otro lado y si nadie te contesta pues ni modo te sales en una carrera y vas a buscar por encima hasta arriba para que no te embarres así como pingüino vayate y se les habla del otro lado ya, pregunte otra cosa que ideas, que ideas si tuvieras que empezar un culto ¿cuál sería? un culto no, pues yo no empezaría ningún culto pero yo empezaría un culto de perros bueno eso no es un culto puedes empezar un culto perdón le pones piña a tus pizzas que se le pongo piña a tus pizzas pues si, no si la voy a hacer yo pues le pongo mucha gente dice que eso es una asquerosidad si no, pues si no, como va a ser una asquerosidad es una delicia no, digo es cuestión de gustos es un debate muy grande mucha gente dice que si mucha gente dice que no no, pues si una piña asadita y encima yo pienso que la piña va en las pizzas y en las hamburguesas una delicia y en la boca piña para la niña a ver ¿cuál otra? ¿tú tienes una pregunta? ¿cuál otra pregunta? a ver ¿qué harías si estás comiendo un mole un molito con pollo frijolitos? normalmente te lo comes con tortillita ¿verdad? si pero si a la mitad de la de tu comida si te acabas tu tortilla ¿te gustaría? ¿te sabría lo mismo comerte el mole solo? ¿o te haría falta la tortilla? me haría falta la tortilla pero mole es una de mis comidas favoritas no importa yo me la empacaba todo pero si me haría falta una tortilla me daría coraje a mi si ahí te va otra pregunta dice si tu vida fuera una novela ¿qué título tendría? ¿si tuviera qué? si tu vida fuera una novela ¿qué título le pondrías? si mi vida fuera una novela mi vida si yo le pondría ¿qué? yo le pondría enojo apuérate yo le pondría le pondría le pondría enojo enojo sin comida enojo sin comida si eso le queda bien enojo sin comida más bien estaría mejor enojo sin comida enojo sin comida ah si estaría mejor pero ella tiene enojo con o sin comida con o sin comida sí exactamente más bien sin comida sin comida ok ¿cuál es la foto? a ver tú haces una pregunta debiendo ¿cuál es esa? está buena dice esa no está buena bueno también es por eso que vamos a platicar de por qué estás pintada sí vamos a decir mejor eso chinga su maíz y me dijeron ok la razón para la cual estoy pintada de tal modo enseñéles como pueden ver miren aquí te acuerdas aquí está otra estrella un delineador y un poco de mascarilla aquí arriba dos sombras las chapas de lagrimita y costel y mi lápiz labial de la chupis de la chupitos de la chupitos ándale es por qué bócalo sí este acabamos de yo tenía un canal que lo estaba haciendo yo sola pero empezamos a hacer queremos empezar a hacer videos juntas y ya tenemos el material ahí el canal que ustedes ya conocen de ella hay algunos que ya están suscritos ahí pero no había subido material y lo vamos ahora a hacer las dos vamos a subir material pero no ese asmr va a ser de todo pero hablado normal esto no me los dedos es bueno entonces en ese video hicimos un video donde ella me maquilla lo acabamos de hacer con los ojos vendados entonces por eso quede así y les vamos a dejar el link abajo vamos a estar subiendo material también ahí de retos y de todo tipo de cosas de blogging sí de todo y no va a ser asmr a lo mejor a veces metamos pero no es asmr para que chequen el canal y vamos a estar subiendo material seguido en las dos sí pues ya sabes lo que les queríamos decir amiguitos nos vemos entonces esperamos en otro canal también y suscríbanse al otro canal también en todos en todos ok bye bye